Usted puede ayudar a un niño a aprender a sumar usando cualquier objeto pequeño como botones. Por ejemplo, puede colocar dos botones frente al niño y preguntarle, ¿Cuántos botones hay? El niño puede contarlos y decir, ¡Dos! Luego, usted puede agregar tres botones y decir, ¡Si ponemos tres botones más, ¿Cuántos hay ahora? El niño puede contarlos de nuevo y decir, ¡Cinco! Entonces, usted podría decir, ¡Eso es correcto! Cuando tenemos dos y agregamos tres más, ¡Tenemos cinco! Esta actividad ayudará al niño a comenzar a entender la operación básica de sumar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!